La quietud habla. Un maestro espiritual auténtico no se asume como un educador en el sentido tradicional. No está allí para ofrecerte conocimientos adicionales, creencias o normas. Su rol esencial es facilitar tu liberación de aquello que te distancia de la verdad intrínseca de tu ser. Al buscar un maestro espiritual o al acercarte a un audio como este, si lo haces anhelando teorías o debates intelectuales, podrías sentirte defraudado. La verdadera enseñanza de este audiolibro no radica en las palabras, sino en tu interior. Es vital recordar y sentir esto durante la lectura. Las palabras son meras señales que te dirigen hacia una dimensión más profunda y vasta que el pensamiento, un lugar de paz vibrante y viva. Este audiolibro no está pensado para ser escuchado una sola vez. Te invita a vivirlo, abrirlo a escucharlo varias veces y, más importante aún, a cerrarlo y reflexionar. A medida que lees, puede surgir el impulso de pausar, contemplar y serenarte. Es más valioso detenerse y absorber que continuar leyendo sin pausa. El estilo de este audio revive el de las antiguas enseñanzas espirituales como los sutras de la India, los Vedas, Upanishads, las palabras de Buda, las parábolas de Jesús y las enseñanzas del Tao Te Ching. Estos textos son breves y directos, implicando más de lo que expresan. El primer capítulo es esencial y podría ser suficiente para algunas personas, mientras que los siguientes capítulos ofrecen orientación adicional. Este audiolibro, como los antiguos sutras, surgen de un estado de quietud. No pertenecen a ninguna religión específica y están accesibles a toda la humanidad. Reflejan la urgencia de transformar la conciencia humana, no como un lujo para unos pocos, sino como una necesidad imperiosa para la supervivencia de la humanidad. Este audio huese a palabras que generan pensamientos, pero no son pensamientos comunes. Surgen de la quietud y tienen el poder de llevarte a esa misma quietud. Esa paz interna, esa quietud, es la esencia de tu ser y la clave para salvar y transformar el mundo. Capítulo 1 Silencio y quietud Perder contacto con la quietud interior es perderse a uno mismo en el mundo. Nuestro sentido más profundo de identidad, de quienes somos, es inseparable de esta quietud. Es el yo soy que trasciende nombre y forma. La quietud es nuestra esencia, es el espacio interno, la conciencia en la que las palabras se transforman en pensamiento. Sin esta conciencia no existiría percepción, pensamiento ni mundo. Tú eres esa conciencia, disfrazada de persona. El ruido interno de los pensamientos es como el ruido externo. El silencio externo tiene su paralelo en la quietud interna. Escuchar el silencio despierta la quietud dentro de ti, ya que solo en la quietud puedes ser consciente del silencio. Al darte cuenta del silencio, no estás pensando, sino plenamente consciente. Al ser consciente del silencio, entras en un estado de alerta serena. Estás presente, libre del condicionamiento humano milenario. En el silencio, observa un árbol, una flor. Su quietud y su profunda conexión con el ser te enseñan sobre la quietud. Al mirarlos y percibir su quietud, te conectas con ellos y con la quietud. Este sentimiento de unión es el verdadero amor. El silencio es útil, pero no esencial para encontrar la quietud. Incluso en medio del ruido, puedes sintonizar con la quietud subyacente, el espacio de donde surge el ruido. Esa conciencia es el trasfondo de todas tus percepciones y pensamientos. Ser consciente de la conciencia, lleva a la quietud interna. Cualquier ruido molesto puede ser tan útil como el silencio. Al aceptar el ruido, y al aceptar el momento tal cual es, encuentras paz y quietud. Presta atención a las pausas, entre pensamientos, palabras, notas musicales o respiraciones. Estas pausas llevan a una conciencia pura, más allá de la forma. La verdadera inteligencia actúa en silencio. Es en la quietud donde hallamos creatividad y soluciones. La quietud no es solo ausencia de ruido o contenido. Es la inteligencia misma, la conciencia de la que nace toda forma. Esta conciencia es la esencia de todo, desde galaxias hasta hojas de hierba. La quietud sin forma, y no de este mundo, es lo único y material en nuestra existencia. Mirando desde la quietud, ¿quién observa? Algo más profundo que la persona. La conciencia observa su creación. Así como Dios vio que el mundo era bueno, vemos la bondad del mundo desde la quietud y sin pensamiento. ¿Es más conocimiento lo que necesitamos? ¿Pueden los ordenadores más rápidos o el análisis científico salvar al mundo? Lo que necesitamos es sabiduría, que se encuentra en la quietud. Al aquietarnos, mirar y escuchar, activamos la inteligencia no conceptual dentro de nosotros. Dejemos que la quietud guíe nuestras palabras y acciones. En un mundo acelerado y digitalmente conectado, la enseñanza sobre la quietud y el silencio, como expone Eckhart Tolle, se convierte en una guía invaluable para navegar nuestra vida cotidiana y el uso de las redes sociales. Aplicar estos principios no es sólo un acto de autoconciencia, sino una forma de transformar nuestras interacciones y percepciones diarias. La quietud en la rutina diaria, en la cotidianidad, estamos constantemente rodeados de estímulos. Ruidos, obligaciones y una interminable lista de tareas. Aquí, la quietud se presenta como un oasis, un refugio interno al que podemos acceder en cualquier momento. ¿Cómo? Iniciando el día con unos minutos de silencio antes de sumergirnos en las actividades diarias. Esta práctica nos centra y nos prepara para enfrentar el día con mayor claridad y serenidad. Durante el día, podemos aplicar el principio de la atención a las pausas. En lugar de pasar de una tarea a otra sin respiro, podemos hacer breves pausas conscientes. Estas pausas actúan como puentes de quietud, permitiéndonos reconectar con nuestro estado interno de paz y claridad antes de continuar con nuestras actividades. La quietud en las redes sociales Las redes sociales son un claro ejemplo del ruido moderno. Aquí, la quietud se convierte en una herramienta para filtrar el exceso de información y reacciones impulsivas. Podemos practicar la quietud al interactuar en estas plataformas, tomando un momento para reflexionar antes de responder o compartir contenido. Este espacio de quietud nos ayuda a ser más conscientes de nuestras palabras y acciones, evitando reacciones automáticas o emocionales que a menudo se dan en estos entornos. Otro aspecto importante es aprender a discernir cuándo y cómo usar las redes sociales. Establecer periodos específicos para revisarlas y limitar el tiempo que pasamos en ellas puede ser un acto de autoconciencia y respeto hacia nuestra paz interna. En estos momentos de desconexión, podemos reconectar con nosotros mismos y con el mundo real, alejándonos del constante flujo de información y estímulos. La quietud y la conexión auténtica. En nuestra interacción con los demás, ya sea en persona o a través de las redes sociales, la quietud nos permite escuchar verdaderamente. En lugar de preparar mentalmente una respuesta mientras la otra persona habla, podemos estar plenamente presentes, escuchando desde un lugar de quietud y comprensión. Esto no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nos permite comunicarnos de manera más auténtica y compasiva. La enseñanza de la quietud y el silencio de Eckhart Tolle ofrece una perspectiva transformadora para nuestra vida cotidiana y el uso de las redes sociales. Al integrar momentos de quietud en nuestro día a día y en nuestra interacción digital, no solo mejoramos nuestra salud mental y bienestar, sino que también cultivamos una presencia más consciente y armoniosa en el mundo. La quietud, más que un escape, se convierte en una forma de vida, un camino hacia la auténtica comprensión de nosotros mismos y de nuestro entorno. Capítulo 2 Más allá de la mente pensante La condición humana común nos encuentra a menudo perdidos en un laberinto de pensamientos, confinados en una identidad limitada y personal, moldeada por la mente y condicionada por el pasado. Sin embargo, en cada uno de nosotros yace una dimensión de conciencia más profunda que el mero pensamiento. Esta esencia, que puede ser llamada presencia, alerta o conciencia incondicionada, es lo que en antiguas enseñanzas se ha conocido como el Cristo interno o la naturaleza de Buda. Descubrir esta dimensión nos libera y libera al mundo del sufrimiento que causamos cuando solo conocemos el pequeño yo creado por la mente. El amor, la alegría, la expansión creativa y una paz interna duradera solo pueden surgir de esta conciencia incondicionada. Al reconocer que los pensamientos son solo eso, pensamientos, y al ser testigos de nuestras reacciones mentales y emocionales, comenzamos a acceder a esa dimensión de conciencia donde ocurren los pensamientos y emociones. Este espacio interno intemporal es donde se despliega el contenido de nuestra vida. Los pensamientos pueden ser absorbentes y demandar toda nuestra atención, pero aquí yace un ejercicio espiritual. No tomar nuestros pensamientos demasiado en serio. La mente humana, en su afán de conocer, entender y controlar, a menudo confunde opiniones y puntos de vista con la verdad. Pero la realidad es una totalidad unificada, interconectada, donde nada existe por sí mismo. La sabiduría no es producto del pensamiento. Surge de prestar atención plena a alguien o algo, lo que disuelve las barreras del pensamiento conceptual y nos permite reconocer nuestra interconexión. Cuando estamos atrapados en el pensamiento compulsivo, evitamos el ser en el aquí y ahora. Los dogmas, ya sean religiosos, políticos o científicos, son prisiones conceptuales que surgen de la errónea creencia de que el pensamiento puede contener la verdad. El verdadero despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento. La conciencia es mucho más vasta de lo que el pensamiento puede comprender. Al dejar de creer en todo lo que pensamos, nos desidentificamos del pensamiento y vemos con claridad que el pensador no es quien realmente somos. La mente, en su estado de nunca tener suficiente, siempre busca más. Identificarse con la mente lleva al aburrimiento y a la inquietud. Sin embargo, al observar estas sensaciones, se crea espacio y quietud alrededor de ellas, enseñándonos que no somos esas emociones temporales. Los prejuicios implican una identificación con la mente pensante y reducen la riqueza de la vida de otro ser a un mero concepto, lo que es en sí una forma de violencia. La mente pensante sin autoconciencia es disfuncional y peligrosa. El siguiente paso en la evolución humana es trascender el pensamiento, no dejar de pensar, sino dejar de identificarse completamente con él. La sensación de vida en tu cuerpo es una puerta hacia una conciencia más profunda que el pensamiento y las emociones fluctuantes. Hay una riqueza de vida en ti que puedes sentir con todo tu ser, no solo con la cabeza. En ese estado de presencia, el pensamiento puede activarse para fines prácticos, operando perfectamente bajo la guía de una inteligencia mayor. Los breves periodos de conciencia sin pensamiento ya ocurren espontáneamente en tu vida. Estar completamente presente reemplaza el ruido mental con presencia consciente. La mente no lo considera significativo, pero es lo más importante que puede ocurrirte, el inicio de un cambio hacia la presencia consciente. Sentirte cómodo en el estado de no saber te lleva más allá de la mente. De este estado surge un conocimiento más profundo que es no conceptual. La maestría en cualquier disciplina implica que la mente pensante se ha quedado en un segundo plano, permitiendo que una inteligencia y poder mayores actúen a través de ti. La verdad es más omniabarcante de lo que la mente puede comprender. Ningún pensamiento puede encerrarla. En el mejor de los casos puede solo indicarla. Comprender la verdad significa sentir profundamente dentro de ti la verdad a la que esos pensamientos apuntan. El concepto de trascender la mente pensante, como expone el capítulo Tú de nuestro audiolibro, se convierte en una guía esencial no solo para nuestra vida personal, sino también para nuestra interacción en las redes sociales. Este enfoque nos invita a vivir más allá de los confines de nuestros pensamientos habituales. y a experimentar una conexión más auténtica con nosotros mismos y con los demás, despertando a la presencia en la vida diaria. En nuestra rutina diaria es fácil quedar atrapados en el torrente de pensamientos y preocupaciones. Para contrarrestar esto, podemos empezar el día con unos minutos de meditación o de simple observación consciente. Por ejemplo, en lugar de revisar inmediatamente nuestro teléfono al despertar, podríamos pasar unos momentos sintiendo la respiración, notando las sensaciones en nuestro cuerpo y escuchando los sonidos del ambiente. Este acto de presencia nos ayuda a comenzar el día desde un lugar de mayor conciencia y calma. Interacción consciente en las redes sociales Las redes sociales pueden ser un campo fértil para la mente pensante, donde rápidamente nos perdemos en un mar de opiniones, juicios y reacciones impulsivas. Para aplicar la enseñanza de más allá de la mente pensante, podemos practicar una pausa consciente antes de reaccionar o responder en estas plataformas. Por ejemplo, al leer un comentario que nos provoca, podemos tomar un momento para respirar y observar nuestras reacciones internas antes de responder. Este espacio nos permite responder desde un lugar de mayor comprensión y menos reactividad, redefiniendo la identificación con los pensamientos. En nuestro día a día, es común identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, creyendo que ellos definen quiénes somos. Una práctica útil es observar nuestros pensamientos como si fuéramos un testigo externo. Por ejemplo, en lugar de decir estoy enojado, podemos decir hay enojo surgiendo en mi conciencia. Esta pequeña pero poderosa distinción nos ayuda a reconocer que no somos nuestros pensamientos o emociones, sino la conciencia en la que aparecen. Tanto en la vida real como en las redes sociales, nos enfrentamos a un constante ruido y estímulos. Para cultivar la quietud, podemos practicar el encontrar momentos de silencio y no reacción en medio del caos. Esto podría ser tan simple como apagar notificaciones durante ciertas horas del día o practicar breves meditaciones de un minuto varias veces al día, especialmente cuando sentimos que el ruido mental se intensifica, reconociendo la unidad a través de la empatía. En nuestras interacciones cotidianas y en las redes sociales, podemos practicar el ver más allá de nuestras opiniones y juicios, reconociendo la interconexión entre todos nosotros. Esto se puede hacer intentando entender el punto de vista de otra persona antes de juzgar o responder. Por ejemplo, cuando alguien publica algo con lo que no estamos de acuerdo, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos intentar comprender su perspectiva, recordando que al igual que nosotros, esa persona también busca felicidad y evitar el sufrimiento. La aplicación de las enseñanzas de más allá de la mente pensante en nuestra vida cotidiana y en las redes sociales no es sólo un ejercicio de autoconciencia, sino una práctica transformadora. Nos ayuda a vivir desde un lugar de mayor claridad, compasión y conexión, reduciendo la reactividad y aumentando nuestra capacidad de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Con prácticas simples pero profundas, podemos comenzar a experimentar una vida más plena y consciente, más allá de la limitación de nuestros pensamientos habituales. Capítulo 3 El yo separado Este capítulo aborda la manera en que la mente crea y mantiene el ego, esa versión de nosotros mismos que se siente separada del resto del mundo. El ego o el yo separado se nutre de nuestros pensamientos y experiencias, formando una identidad basada en gustos, disgustos, miedos y deseos. Cuando hablamos de yo, a menudo nos referimos a esta identidad construida por la mente, una entidad que vive en el pasado y busca satisfacción en el futuro. Este yo es como una ola en la superficie del agua, temporal y pasajera. Sin embargo, existe un yo más profundo que no depende del pasado ni del futuro, que simplemente es el yo soy. Los temores y deseos ligados a nuestra situación en el mundo ¿qué son realmente? Para el ego, la idea de que todo esto es transitorio puede ser deprimente, pero para nuestra verdadera esencia es liberadora. La identificación con los pensamientos y la voz interna en nuestra cabeza es lo que fortalece al ego. Este yo creado por la mente siempre se siente incompleto y vulnerable, generando temor y deseo. Al reconocer esa voz interna y entender que no somos el pensador, sino la conciencia que observa, encontramos la libertad. El ego siempre está en búsqueda, tratando de añadir algo más a sí mismo para sentirse completo. Esta búsqueda compulsiva lo lleva a preocuparse constantemente por el futuro. Al vivir en el momento presente nos liberamos de esta mentalidad y permitimos que una inteligencia superior guíe nuestras vidas. Vivir a través del ego significa ver el presente como un medio para alcanzar un fin en el futuro. Al centrarnos en el proceso más que en el resultado, rompemos con el condicionamiento del ego y nuestras acciones se vuelven no sólo más efectivas, sino también más satisfactorias. Muchos egos contienen una identidad de víctima. Este sentido del yo se refuerza a través del resentimiento y las quejas. Aunque estas emociones pueden sentirse justificadas, en realidad son como una prisión que nos construimos a nosotros mismos. La conciencia y la presencia nos liberan de esta prisión. Los hábitos favoritos del ego como quejarse y reaccionar refuerzan su ilusión de superioridad. Observar estos hábitos en uno mismo y reconocerlos por lo que son es un paso hacia la liberación del ego. El ego necesita conflictos y oposición para mantener su sensación de separación. En nuestras interacciones debemos estar atentos a los sentimientos de superioridad o inferioridad ya que son manifestaciones del ego. La envidia y la comparación constante también son expresiones del ego que siempre busca más. El ego no puede tolerar la paz, la alegría o el amor por mucho tiempo ya que estos estados amenazan su sentido de separación. La infelicidad no proviene de las circunstancias externas sino del condicionamiento de nuestra mente. La culpa por acciones pasadas también es una forma de identificación con el ego. Actuamos según nuestro nivel de conciencia en ese momento. Reconocer esto nos libera de la imagen de nosotros mismos como malos y nos permite avanzar hacia una mayor conciencia. Establecer metas desde el ego no nos llevará a la satisfacción verdadera. La verdadera satisfacción viene de actuar desde la presencia donde cada momento es un fin en sí mismo no un medio para alcanzar otro fin. El maestro budista lo dijo claramente cuando el yo desaparece desaparecen los problemas. Esta profunda verdad revela que al trascender el ego nos liberamos de los conflictos y limitaciones que él impone abriéndonos a una vida de mayor plenitud y conexión con todo lo que nos rodea. El concepto del yo separado nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras identidades construidas por la mente afectan nuestra vida diaria y nuestras interacciones en redes sociales. Este ensayo explora formas prácticas de aplicar estas ideas para vivir de manera más auténtica y conectada. En nuestras vidas cotidianas a menudo actuamos desde el ego sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nos enojamos en el tráfico o nos frustramos en la fila del supermercado estamos reaccionando desde el ego que ve estas situaciones como ataques personales. Una práctica útil es reconocer estos momentos y recordar que son oportunidades para observar el ego en acción y elegir no identificarnos con él. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el ego con constantes comparaciones y la búsqueda de validación. Una práctica efectiva es tomar un momento antes de publicar algo para preguntarnos ¿estoy buscando aprobación o validación? ¿esto viene desde una necesidad del ego o desde una expresión auténtica de mí mismo? Este acto de autoconciencia puede reducir la influencia del ego en nuestras acciones en línea. En nuestras relaciones el ego a menudo surge en forma de conflictos y desacuerdos. Cuando nos encontramos en una discusión podemos hacer una pausa y preguntarnos ¿estoy defendiendo una posición del ego o estoy buscando comprender verdaderamente a la otra persona? Escuchar activamente sin la necesidad de tener la razón puede transformar nuestras interacciones y fortalecer nuestras relaciones. Muchos de nosotros nos identificamos con una historia de víctima en algún nivel. Esto puede manifestarse en quejas constantes sobre nuestras circunstancias, trabajo o relaciones. Al reconocer estas narrativas podemos empezar a cuestionarlas y a verlas como creaciones del ego. Practicar la gratitud y centrarnos en lo positivo de nuestras vidas nos ayuda a deshacernos de esta identidad de víctima. La culpa es una forma común en la que el ego se fortalece atándonos al pasado. En lugar de identificarnos con la culpa podemos ver nuestras acciones pasadas como resultado de nuestro nivel de conciencia en ese momento. Practicar el perdón tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás es una forma poderosa de liberarnos de la prisión del ego. Vivir en el presente más allá del ego. El ego se preocupa constantemente por el futuro y vive en el pasado. Una práctica transformadora es centrarnos en el presente. Esto puede ser tan simple como prestar atención a nuestra respiración, notar las sensaciones en nuestro cuerpo o escuchar realmente a alguien sin planificar lo que vamos a decir a continuación. Esta atención plena nos saca de la narrativa del ego y nos conecta con la realidad del momento. Entender y aplicar el concepto del yo separado en nuestras vidas y en las redes sociales no es sólo un ejercicio de autoconciencia sino un camino hacia una vida más auténtica y conectada. Al reconocer y reducir la influencia del ego podemos experimentar una mayor paz, satisfacción y conexión genuina con los demás. Cada momento de reconocimiento del ego es una oportunidad para elegir vivir desde un lugar de mayor conciencia y presencia. Capítulo 4 El ahora El ahora es siempre el único momento que realmente vivimos, pero a menudo lo pasamos por alto, perdidos en los pensamientos del pasado o del futuro. Sin embargo, el ahora es constante en nuestras vidas, el único verdadero punto de partida desde el cual podemos actuar o experimentar la vida. Hacerse amigo del ahora significa sentirse cómodo en cualquier situación, ya que la incomodidad surge principalmente de la resistencia al momento presente. La vida se desarrolla con mayor armonía cuando aceptamos si nos alineamos con el ahora. El pasado y el futuro son conceptos creados por la mente. Lo único real es el ahora, el presente. Recordar eventos pasados o planificar el futuro solo tiene lugar en el ahora. Por lo tanto, vivir plenamente significa vivir en este momento presente. Prestar atención a la hora no significa ignorar las necesidades de la vida, sino reconocer lo fundamental y manejar lo secundario con mayor facilidad. Al honrar el ahora, la vida se despliega naturalmente y las acciones y decisiones se toman con claridad y eficacia. Si tratamos el momento presente como un obstáculo hacia un futuro deseado, vivimos en un estado de tensión y descontento. Cuando cambiamos nuestra atención al acto en sí más que al resultado deseado, cada acción se vuelve más efectiva y satisfactoria. Sentir la vida dentro de tu cuerpo te ayuda a anclarte en el ahora. Esta práctica simple puede transformar tu experiencia de vida, llevándote a una mayor conciencia del momento presente. Responsabilizarte del ahora significa no oponerse a lo que es. El momento presente es como es y no puede ser de otra manera. Al aceptar esto, nos alineamos con la vida y nos convertimos en agentes de cambio positivo. Una práctica espiritual fundamental es aceptar lo que surge en el ahora, tanto interna como externamente. Esta aceptación trae una claridad y simplicidad que disuelve los problemas creados por la mente. Cuando prestas atención al ahora, descubres la sacralidad de la vida. Hay una santidad en todo lo que percibes y experimentas cuando estás plenamente presente. Los pensamientos, emociones y experiencias son solo contenidos de tu vida. No son lo que realmente eres. Al entrar en el ahora, te das cuenta de que eres mucho más que tus pensamientos. Eres la vida misma, el espacio en el que todas las cosas ocurren. Tu verdadero yo, el yo soy, es independiente de los acontecimientos de tu vida. Es uno con el ahora y permanece inmutable. Al reconocer esto, nos liberamos de la identificación con los contenidos de nuestras vidas y nos enraizamos en el ser verdadero, en nuestra realidad divina. Reconocer y vivir en el ahora es recordar quiénes somos realmente. no somos los pensamientos, emociones o experiencias. Somos la vida, la conciencia, el ahora. Al abrazar esta verdad, podemos experimentar una profunda transformación en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos perdemos en recuerdos del pasado o en planes para el futuro, ignorando el poder del momento presente. Por ejemplo, mientras tomamos café por la mañana, en lugar de revisar rápidamente nuestro teléfono, podemos tomar un momento para realmente saborear el café, sentir su calor, su aroma y estar plenamente presentes en esa experiencia. Este acto simple nos ancla en el ahora y nos recuerda apreciar los pequeños detalles de la vida. Conciencia de la ahora en las redes sociales. Las redes sociales pueden distraernos fácilmente del momento presente. Una forma de aplicar el concepto de la ahora en este contexto es establecer momentos específicos para revisar nuestras redes. Por ejemplo, en lugar de desplazarnos constantemente por feeds sociales, podemos dedicar un tiempo específico para esta actividad y estar plenamente presentes en ella. Fuera de esos momentos, nos enfocamos completamente en lo que estamos haciendo, ya sea trabajar, pasar tiempo con la familia o disfrutar de un hobby. Cuando interactuamos con amigos, familiares o colegas, a menudo estamos físicamente presentes pero mentalmente distraídos. Practicar el estar en el ahora significa escuchar activamente, sin planear lo que vamos a decir a continuación o pensar en otras cosas. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos permite experimentar una conexión más profunda y significativa con los demás. Manejo del estrés y ansiedad mediante el ahora. El estrés y la ansiedad suelen surgir de preocupaciones sobre el futuro o remordimientos del pasado. Cada vez que nos sentimos abrumados, podemos tomar un momento para centrarnos en nuestra respiración y en las sensaciones físicas del momento presente. Esta práctica, aunque simple, es increíblemente poderosa para calmar la mente y reducir la ansiedad. Nuestra cultura a menudo valora el éxito y la productividad en términos de logros futuros. Sin embargo, al enfocarnos en el ahora, podemos redefinir estos conceptos para incluir la calidad de nuestra atención y presencia en cada tarea que realizamos. Por ejemplo, en lugar de apresurarnos a terminar un proyecto con la mirada puesta en el resultado, podemos concentrarnos plenamente en cada paso del proceso, disfrutando y aprendiendo de cada momento de la actividad. Practicar la gratitud es una forma poderosa de conectarnos con el ahora. Podemos tomar un momento cada día para agradecer algo presente en nuestra vida en ese instante, ya sea algo tan simple como el sol en nuestra piel o una conversación agradable con un amigo. Esta práctica nos ayuda a reconocer y apreciar la riqueza del momento presente. Integrar conscientemente el concepto del ahora en nuestras vidas y en nuestras interacciones en redes sociales nos abre a una experiencia de vida más rica y centrada. nos ayuda a escapar de la trampa del pensamiento constante sobre el pasado y el futuro, llevándonos a una mayor paz, satisfacción y conexión con el mundo que nos rodea. Al vivir en el ahora, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear un ambiente más consciente y presente para todos los que nos rodean. Capítulo 5 Tu verdadero ser Este capítulo nos lleva a una exploración profunda de nuestro verdadero ser, un concepto esencial para vivir una vida más consciente y plena. El ahora, el momento presente, es inseparable de tu verdadero ser. En nuestra vida diaria damos importancia a muchas cosas, éxito, salud, riqueza, pero todas estas tienen solo una importancia relativa. Lo absolutamente esencial es descubrir tu ser más allá del yo personal efímero. No es en las circunstancias externas donde encontrarás paz, sino en el reconocimiento de quién eres en tu nivel más profundo. La reencarnación no resuelve la cuestión central de conocer tu verdadero ser. Si no descubres quién eres realmente, la vida sigue siendo un ciclo de insatisfacción. La mayoría de los problemas del mundo provienen de no conocer nuestro verdadero ser. Sin esta conciencia, creamos un yo falso que se siente necesitado y temeroso. Este yo falso busca constantemente validación y protección, llevando a la infelicidad. El lenguaje a menudo refleja esta falta de conocimiento de nuestro verdadero ser. Decimos mi vida como si la vida fuera algo que poseemos o perdemos, pero, en realidad, tú no tienes una vida. Tú eres la vida, una expresión única de la vida una, consciente de sí misma. Encontrar tu ser esencial no es un proceso que ocurre en el tiempo. no puedes encontrarte a ti mismo en el pasado o el futuro. Solo puedes hacerlo en el ahora. Buscar la autorrealización en el futuro es un error. Solo necesitas reconocer que ya eres lo que buscas. Cuando eres consciente de un árbol, un pensamiento, una emoción o una experiencia, la verdad es que tú no eres alguien que es consciente de estos. tú eres la conciencia en la que aparecen. La búsqueda de conocerte a ti mismo no es encontrar algo nuevo. Tú eres el conocimiento, la conciencia. No puedes convertirte en un objeto de conocimiento porque ya eres eso. La identidad egótica surge de convertirte mentalmente en un objeto. Conociéndote como la conciencia, te liberas de la dependencia de los fenómenos. Las situaciones pierden su seriedad y la vida se convierte en una danza cósmica. La verdadera alegría es conocerse a uno mismo como la esencia de vida antes de tomar forma. La conciencia puede ser sólida como la materia, líquida como el pensamiento o informe como la conciencia pura. Conocerse como esta conciencia pura permite una percepción clara libre de la interpretación del pasado. A través de ti la conciencia se hace consciente de sí misma. El deseo y el miedo dirigen la vida de muchas personas, pero el verdadero ser no puede ser dado ni quitado. Ya está en su plenitud en ti ahora. El concepto de tu verdadero ser ofrece una guía esencial para vivir con mayor plenitud tanto en nuestra vida diaria como en el mundo digital de las redes sociales. Aquí examinaremos cómo podemos aplicar esta comprensión profunda a través de ejemplos prácticos. Nuestra vida cotidiana está llena de momentos que nos brindan la oportunidad de reconectar con nuestro verdadero ser. Por ejemplo, cuando estamos haciendo tareas rutinarias como lavar platos o conducir, podemos usar estos momentos para centrarnos en nuestra experiencia inmediata sintiendo cada movimiento y sensación, recordándonos a nosotros mismos que somos la vida misma que se experimenta en ese instante. Este enfoque nos ayuda a salir del automatismo y a vivir cada momento con plena conciencia. En las redes sociales es fácil perderse en una identidad construida y olvidar nuestro verdadero ser. Podemos practicar la conciencia de nuestro verdadero ser incluso mientras navegamos por estas plataformas. Antes de publicar algo, podemos preguntarnos ¿refleja esto mi verdadero ser o estoy buscando aprobación externa? Este simple acto de autoindagación puede ayudarnos a mantenernos auténticos y alineados con nuestra verdadera naturaleza en el mundo digital. Cuando enfrentamos desafíos o conflictos, ya sea en el trabajo o en relaciones personales, a menudo reaccionamos desde el ego. Recordar nuestro verdadero ser en estos momentos significa dar un paso atrás y observar la situación desde una perspectiva de mayor conciencia. Esto puede significar responder a una situación difícil no desde la reactividad, sino desde un lugar de calma y claridad interior. Nuestras relaciones con amigos y familiares son oportunidades preciosas para expresar y reconocer nuestro verdadero ser. En lugar de interactuar desde máscaras o roles que hemos adoptado, podemos esforzarnos por ser genuinos, escuchar profundamente y compartir desde un lugar de vulnerabilidad y verdad. Esto enriquece nuestras relaciones y nos permite experimentar conexiones más profundas y significativas. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para conectar con nuestro verdadero ser. Dedicar tiempo cada día para sentarse en silencio y observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio nos ayuda a reconocer que somos la conciencia en la que todo esto aparece, fortaleciendo nuestra identificación con el verdadero ser. Las emociones pueden ser abrumadoras y a menudo nos identificamos con ellas. Sin embargo, recordar nuestro verdadero ser nos permite observar nuestras emociones como fenómenos pasajeros en nuestra conciencia. Por ejemplo, en lugar de decir estoy enojado, podemos reconocer hay enojo surgiendo en mí. Esta pequeña distinción nos ayuda a no identificarnos con la emoción y a responder a las situaciones con mayor ecuanimidad. Integrar la comprensión de nuestro verdadero ser en nuestra vida cotidiana y en el uso de las redes sociales nos lleva a vivir de manera más auténtica, consciente y plena. Nos ayuda a mantenernos anclados en nuestra verdadera naturaleza, más allá de las fluctuaciones de la vida diaria y las identidades digitales que creamos. Al vivir desde este lugar de autenticidad y conciencia, no sólo mejoramos nuestra propia experiencia de vida, sino que también influimos positivamente en quienes nos rodean. En la travesía de nuestra vida, a menudo nos encontramos en encrucijadas de conflicto interno, donde lo que es y lo que deseamos parecen distantes. Este ensayo, inspirado en las enseñanzas de Eckhart Tolle, explora el poder de la aceptación y la rendición como herramientas para un despertar espiritual y una vida más armoniosa. Haz una pausa y observa tu interior. ¿Notas cómo a veces creas un conflicto entre tus circunstancias externas y tu mundo interno de pensamientos y sentimientos? Este enfrentamiento interno puede ser doloroso, pero al reconocerlo, te abres a la posibilidad de soltar ese combate inútil y encontrar la paz. Pregúntate, ¿cuántas veces al día deseas estar en otro lugar? Este deseo, cuando estás atrapado en el tráfico o en situaciones no deseadas, puede ser una fuente de infelicidad. Sin embargo, muchas veces no podemos escapar físicamente de estas situaciones. la aceptación de estoy aquí se convierte en un acto de paz. Cuestiona la necesidad de etiquetar cada experiencia o reaccionar automáticamente a ella con gusto o disgusto. ¿Es posible que sólo sea un hábito mental que puedes romper? Permitir que cada momento sea como es puede ser un camino hacia la liberación. El rechazo habitual fortalece el ego mientras que la aceptación lo debilita. Tu verdadera identidad no sobrevive en la resistencia sino en la rendición. Reflexiona sobre cómo haces las cosas en tu vida diaria. ¿Tu acción es una forma de resistencia o de rendición? La verdadera medida del éxito no está en el esfuerzo sino en cómo te entregas a cada acción. La esencia del Zen radica en la totalidad y la atención plena en cada acción. Es la acción rendida y poderosa. Aceptar lo que es te lleva a un nivel más profundo de existencia donde tu estado interno y tu identidad no dependen de juicios mentales. Aceptar el momento tal como es puede llevar a un espacio interno de paz profunda. La rendición se facilita al reconocer que nada en este mundo es permanente y que no podemos depender de él para nuestro valor o felicidad. Esta comprensión trae armonía y paz a nuestras vidas. Cuando aceptas completamente el momento presente y dejas de resistirte disminuye el pensamiento compulsivo y surge una quietud alerta. Esto te abre a una conciencia más amplia y profunda. No se trata de disfrutar cada momento o de ser feliz a la fuerza sino de permitir que cada momento se exprese tal como es. Eso es suficiente. La rendición verdadera es aceptar el momento presente sin resignarte a una historia mental que lo rodea. Por ejemplo aceptar una limitación física sin dejarse atrapar por una narrativa de victimización. Incluso en las situaciones más difíciles y dolorosas la aceptación del inaceptable puede ser una fuente de gracia y transformación. A veces rendirse significa aceptar que no sabemos permitiendo que una inteligencia superior actúe a través de nosotros. Perdona a aquellos cuya existencia parece centrarse en la infelicidad. Ellos también son parte del despertar de la humanidad intensificando la pesadilla del ego. Rendirse es pasar de la resistencia a la aceptación de identificarse con una reacción a ser el espacio que rodea esa reacción. Encontrarás paz al aceptar completamente incluso al aceptar que hay cosas que no puedes aceptar y que te resistes a aceptar. Finalmente deja que la vida sea déjala en paz tal como es. En nuestro día a día y en el universo digital de las redes sociales la práctica de la aceptación y la rendición tal como propone Eckhart Tolle puede transformar nuestras experiencias. Este ensayo explora cómo aplicar estos conceptos a nuestra vida cotidiana y a nuestro comportamiento en las redes sociales proporcionando ejemplos prácticos. Aceptando las pequeñas frustraciones imagina que estás en un atasco de tráfico en lugar de resistirte y frustrarte acepta la situación utiliza ese tiempo para escuchar música un podcast inspirador o simplemente para reflexionar. La aceptación convierte un momento de estrés en una oportunidad para el crecimiento personal. Si te enfrentas a un proyecto desafiante o a colegas difíciles en lugar de oponerte internamente acéptalo como una oportunidad para aprender y crecer. Al aceptar reduces la tensión interna lo que puede mejorar tu rendimiento y relaciones laborales. Al realizar tareas como limpiar o cocinar en lugar de verlas como una carga entrégate a la tarea. Presta atención plena a lo que haces convirtiéndolas en prácticas de atención y presencia. Si tu rutina diaria te parece monótona en lugar de resistirte ríndete a ella y encuentra belleza en lo ordinario. Por ejemplo si todos los días tomas la misma ruta al trabajo observa algo nuevo cada día sea un árbol un edificio o la sonrisa de un transeúnte. En las redes sociales es fácil caer en discusiones. Cuando te encuentres con opiniones que difieren de las tuyas practica la aceptación reconoce que cada persona tiene su perspectiva lo que no necesariamente invalida la tuya. Las redes sociales a menudo nos llevan a compararnos con los demás. En lugar de sentir celos o insuficiencia ríndete a la realidad de que cada persona está en su propio viaje. celebra los logros ajenos como celebrarías los tuyos. Dedica momentos del día para desconectarte de las redes sociales y conectarte contigo mismo. Por ejemplo establece horarios sin dispositivos electrónicos para estar presente en tus actividades o en las conversaciones con seres queridos. Antes de publicar algo pregúntate ¿Añade valor? ¿Es auténtico? Utiliza las redes sociales para compartir inspiración y positividad en lugar de caer en la trampa de la queja o la negatividad. La aceptación y la rendición no implican pasividad sino una participación activa y consciente en la vida y en el mundo digital. Al practicar estos principios no solo mejoramos nuestra experiencia personal sino que también contribuimos a un entorno más positivo y comprensivo tanto en el mundo real como en el virtual. La aceptación y la rendición se convierten en un camino hacia una vida más plena tranquila y conectada. Capítulo 7 Naturaleza La naturaleza es más que un mero sustento para nuestra supervivencia física es nuestra guía hacia el despertar espiritual la llave para liberarnos de las prisiones de nuestras mentes. A menudo perdidos en laberintos de pensamientos acciones y preocupaciones olvidamos la simplicidad del ser. La naturaleza en su sabiduría silenciosa nos recuerda cómo volver a nuestro estado esencial de presencia y paz. La naturaleza nos enseña a estar presentes. Observa una roca una planta un animal no se trata de pensar en ellos sino de percibirlos plenamente ser conscientes de su existencia al hacerlo algo de su esencia se transmite a nosotros sentimos la quietud que emana de ellos y al resonar con esa quietud encontramos un profundo reposo en nosotros mismos. Al caminar o descansar en la naturaleza sé plenamente consciente de tu entorno observa cómo cada planta y animal es íntegramente lo que es sin dualidad no viven a través de imágenes mentales y por ello no están en conflicto con su existencia en su simplicidad nos enseñan a vivir unificados con la totalidad sin separarnos del tejido de la vida escucha atentamente los sonidos sutiles de la naturaleza el murmullo del viento el canto de un pájaro al amanecer al entregarte al acto de escuchar te conectas con una sacralidad que va más allá del pensamiento una dimensión de conocimiento y conciencia más profunda reconoce que la inteligencia que opera en tu cuerpo es la misma que sostiene a la naturaleza al ser consciente de tu campo energético interno te conectas con esa inteligencia mayor sintiendo la vida y la presencia que anima tu ser considera la alegría el amor incondicional y la disposición a celebrar la vida que muestra un perro su estado contrasta a menudo con la ansiedad o la carga mental de su dueño ¿cómo es posible que en presencia de un humano a menudo ausente del momento presente un perro mantenga su alegría y vitalidad? cuando percibes la naturaleza solo a través del pensamiento no puedes sentir su plenitud de vida reducida a un recurso o un objeto de estudio pierdes la conexión con su misterio sagrado para realmente conectar con la naturaleza permite que existan espacios sin pensamiento y así la naturaleza te hablará y contribuirá a la evolución de la conciencia humana y planetaria observa la presencia total de una flor lo rendida que está a la vida al percibir la quietud y paz que emana de ella la planta se convierte en tu maestra la naturaleza te invita a la quietud un espacio anterior a la aparición del pensamiento en este silencio descubres una dimensión de conocimiento y conciencia que va más allá de la mente la naturaleza te regala la quietud a cambio tu conciencia despierta embellece y da significado a su existencia necesitamos de la naturaleza no sólo para sobrevivir sino para reconectar con nuestro ser a través de nuestra interacción consciente con ella no sólo nos enriquecemos espiritualmente sino que también ayudamos a que la naturaleza se conozca a sí misma en este intercambio sagrado descubrimos que somos parte integral de un todo interconectado un universo que espera pacientemente nuestro despertar las lecciones que la naturaleza nos ofrece pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana y en el mundo digital de las redes sociales inspirándonos en las palabras del capítulo sobre la naturaleza podemos encontrar maneras de vivir más conectados presentes y conscientes tanto en nuestro entorno físico como en el virtual dedica tiempo cada día para estar en silencio y conectar con la naturaleza puede ser tan simple como observar una planta en tu hogar escuchar el canto de un pájaro o sentir la brisa en tu rostro estos momentos nos ayudan a salir de la constante actividad mental y nos reconectan con el ser al caminar intenta hacerlo de manera consciente siente cada paso observa tu entorno reconoce la belleza y la presencia de la naturaleza a tu alrededor este ejercicio te ayuda a estar presente y a apreciar el mundo natural usa las redes sociales para compartir momentos de conexión con la naturaleza puede ser una foto de un amanecer un video de un río tranquilo o simplemente un pensamiento inspirado en tu experiencia con la naturaleza esto no solo te beneficia a ti sino que también inspira a otros a buscar su propia conexión establece periodos del día donde te desconectes de las redes sociales y la tecnología para conectar con la naturaleza esto te ayuda a mantener un equilibrio y recordarte que hay un mundo fuera de las pantallas que esperas ser experimentado cultivar un jardín o cuidar de plantas en casa puede ser una práctica meditativa te enseña a ser paciente cuidadoso y a apreciar el proceso de crecimiento y cambio tomarte un tiempo para observar a los animales ya sea una mascota o aves en un parque te puede ayudar a apreciar la simplicidad de su existencia y la forma en que viven completamente en el presente participa o inicia campañas en redes sociales que promuevan la conservación de la naturaleza esto puede incluir compartir información sobre la importancia de la biodiversidad luchar contra el cambio climático o promover la reducción de la huella ecológica únete o crea grupos en redes sociales donde los miembros comparten experiencias fotos y consejos sobre cómo disfrutar y proteger la naturaleza esto crea una comunidad de personas con intereses similares y refuerza tu conexión con la naturaleza la naturaleza no es sólo un espacio físico externo sino una fuente de sabiduría y equilibrio que podemos incorporar en todos los aspectos de nuestra vida al aplicar las lecciones de la naturaleza en nuestra vida cotidiana y en el uso de las redes sociales abrimos la puerta a una vida más equilibrada consciente y enriquecedora nos reconectamos no sólo con el mundo a nuestro alrededor sino también con nuestro ser interior recordando que somos parte de un todo más grande capítulo 8 relaciones las relaciones humanas son una expresión compleja de nuestra existencia formamos juicios rápidos nos dejamos llevar por el ego y olvidamos ver a los demás en su esencia más pura en este capítulo exploramos cómo nuestras interacciones pueden transformarse en un camino de crecimiento espiritual y comprensión profunda a menudo emitimos juicios rápidos sobre los demás pero esos juicios son meras proyecciones de nuestros patrones mentales condicionados cada persona actúa según su condicionamiento genético experiencias y entorno cultural al evitar juzgar y en su lugar entender que su comportamiento es resultado de su condicionamiento liberamos tanto a la otra persona como a nosotros mismos de las prisiones conceptuales el ego busca constantemente el deseo y el miedo en las relaciones queriendo obtener algo de los demás o temiendo perder sin embargo al estar plenamente presentes en el momento podemos ir más allá del ego la atención plena nos permite interactuar sin las trampas del deseo y el miedo en esta atención el amor verdadero libre de deseos y temores florece la comprensión de que si tuvieras el pasado y el dolor de otra persona actuarías igual que ella trae consigo la comprensión el perdón y la paz el ego se resiste a esta idea pero es en la aceptación donde encontramos la verdadera fuerza cuando recibes a alguien en el espacio de la hora y permites que sea como es facilitas un cambio la aceptación es la clave para transformar nuestras relaciones para conocer verdaderamente a otro ser humano no necesitas saber sobre su pasado o historia personal el conocimiento profundo viene de la no conceptualización más allá de las formas y los pensamientos en la quietud encontramos una conexión más profunda la quietud es esencial en las relaciones especialmente en las más íntimas compartir momentos de silencio meditar juntos o simplemente estar presentes en la naturaleza puede fortalecer nuestras relaciones la quietud nos permite estar abiertos a lo que ya existe más allá del ruido mental la verdadera escucha va más allá de oír palabras es una atención alerta y un espacio de presencia donde las palabras son secundarias en este espacio nos encontramos con el otro sin las barreras del pensamiento conceptual los dramas en las relaciones suelen surgir de patrones egóticos y del dolor emocional acumulado reconocer este dolor como algo del pasado y no como parte de nuestra identidad actual es crucial para liberarnos de él las interacciones humanas pueden ser un infierno o una gran práctica espiritual dependiendo de cómo las abordemos pueden ser una fuente de sufrimiento o de crecimiento el amor que sientes por otro ser humano o por la belleza natural es un reflejo de tu naturaleza interna ese amor y esa belleza son inseparables de quién eres realmente nuestra relación con los objetos cotidianos también es importante reconocer su existencia y apreciarlos más allá de su funcionalidad puede cambiar la forma en que interactuamos con el mundo material en cada encuentro incluso breve la calidad de tu atención puede transformar la interacción reconocer al otro en su esencia más allá de roles y funciones nos permite encontrarnos con nosotros mismos en el otro en última instancia en todas nuestras relaciones ya sea con personas o con objetos estamos interactuando con manifestaciones de nuestra propia esencia al estar presentes atentos y libres de juicio abrimos la puerta a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea las relaciones se convierten en un espejo de nuestro propio ser y en una oportunidad para el despertar espiritual en nuestra vida cotidiana tendemos a formar opiniones rápidas sobre las personas basándonos en sus acciones o en una única interacción este comportamiento se amplifica en las redes sociales donde los perfiles y las publicaciones a menudo son juzgados de manera superficial antes de formar una opinión sobre alguien en redes sociales recuérdese que solo estamos viendo una fracción de su vida y personalidad evitemos etiquetar o juzgar basándonos en un post o una imagen y procuremos conocer a la persona más allá de su perfil digital reconocer que cada persona está condicionada por su genética experiencias y entorno es crucial esto nos ayuda a entender que las acciones y reacciones de las personas no siempre son elecciones conscientes sino a menudo el resultado de su condicionamiento ejemplo práctico si alguien en su entorno laboral reacciona de manera excesiva intente entender su comportamiento desde su perspectiva y condicionamiento en lugar de responder con frustración o ira durante una conversación en lugar de pensar en cómo responder escuchemos activamente en las redes sociales enfoquémonos en compartir y participar de manera auténtica en lugar de buscar validación constante la verdadera escucha va más allá de oír palabras implica una atención plena y una apertura a la experiencia del otro en una discusión con un amigo en lugar de preparar tu respuesta mientras habla escucha genuinamente intenta comprender su perspectiva y sentimientos al interactuar en redes sociales es fácil quedar atrapados en la vida perfecta que otros parecen tener recordemos que detrás de cada perfil hay una persona real con sus propias luchas y alegrías mantener un espacio de quietud en nuestras relaciones permite el crecimiento y la profundidad en ellas dediquen tiempo para estar juntos sin distracciones como teléfonos o televisión en las redes sociales antes de reaccionar a una publicación o comentario tomemos un momento para reflexionar y responder desde un lugar de calma cuando sientas ira o tristeza reconoce estas emociones como parte de tu cuerpo dolor permítete sentir estas emociones sin dejar que controlen tus acciones o palabras aplicar estos principios a nuestra vida cotidiana y a nuestras interacciones en redes sociales puede conducir a relaciones más profundas y significativas una mayor autoconciencia y una vida más plena y pacífica capítulo 9 muerte y eternidad en nuestro caminar por la existencia a menudo evitamos mirar cara a cara a la muerte pero es en su aceptación donde hallamos la verdadera profundidad de la vida este capítulo inspirado en las enseñanzas de Eckhart Tolle nos invita a reflexionar sobre la muerte no como un final sino como una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo al adentrarnos en un bosque virgen vemos la interacción de la vida y la muerte en cada rincón troncos caídos y hojas en descomposición nos muestran que lo que percibimos como muerte es en realidad una transformación un renacer constante en este ciclo eterno la muerte no es un fin sino una transición hacia nuevas formas de vida los grandes místicos y poetas a menudo han descrito la vida como un sueño en el momento de la muerte este sueño parece concluir pero lo que permanece es la conciencia el escenario donde ocurre el sueño esta conciencia es un producto del cuerpo o es lo que da origen al sueño de la existencia aquí radica el misterio de nuestra verdadera naturaleza reconocer nuestra mortalidad es un paso crucial en el despertar espiritual la muerte se hace real cuando enfrentamos una enfermedad grave un accidente o la pérdida de un ser querido esta confrontación nos saca del engaño de la permanencia y nos lleva a un estado de paz profunda una desidentificación de la forma y una apertura a la verdadera esencia de nuestro ser en las sociedades occidentales la muerte a menudo se esconde y se niega lo que lleva a una vida superficial centrada solo en lo externo al negar la muerte también negamos una dimensión esencial de la existencia cerrando la puerta a la comprensión de quienes somos más allá de nuestra forma física y psicológica cada final en nuestra vida cada adiós es una pequeña muerte al aceptar estos finales podemos experimentar un vacío inicialmente desconcertante que luego se convierte en una sensación de paz y espacio interior esta aceptación nos enseña a morir a lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo abriéndonos a la vida en su totalidad muchos temen perder su identidad en la muerte confundiendo el yo temporal con su verdadera esencia este yo es solo una formación temporal en el campo de la conciencia al reconocer que nuestra verdadera preciada identidad es la conciencia misma descubrimos lo eterno en nosotros aquello que trasciende la muerte las grandes pérdidas en la vida nos enfrentan a un vacío que parece amenazar nuestra identidad al abrazar este vacío y el dolor asociado podemos descubrir una paz y una luz internas que emergen de lo más profundo de nuestro ser en cada pérdida en cada muerte se manifiesta la presencia divina mostrándonos la sacralidad de la muerte y la paz que esta trae la muerte no es solo el final de una vida sino también una maestra que nos enseña la efimeridad de la existencia y nos invita a buscar lo eterno al estar presentes en la muerte de otros no solo somos testigos de su transición sino que también aprendemos a rendirnos ante la inmensidad de la vida en esta rendición encontramos la verdadera paz la muerte lejos de ser un final temible es una invitación a explorar la profundidad de nuestra existencia al abrazar la muerte y sus enseñanzas abrimos nuestros corazones a la eternidad de la vida y descubrimos la paz y la luz que residen en nuestro interior en este viaje aprendemos que la verdadera vida trasciende la forma y se baña en la luz de la conciencia eterna capítulo 10 sufrimiento y el final del sufrimiento en la búsqueda del despertar espiritual el sufrimiento juega un papel crucial a menudo percibido como algo negativo en realidad puede ser un vehículo hacia una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos inspirado en la sabiduría de las enseñanzas budistas y la visión de Eckhart Tolle este capítulo explora la naturaleza del sufrimiento y cómo trascenderlo los budistas y los físicos modernos concuerdan en que nada en el universo es un evento aislado cada suceso es parte de un todo interconectado un cosmos intrincadamente tejido al juzgar y etiquetar los eventos fragmentamos esta totalidad creando sufrimiento reconocer que cada momento es inevitable en el vasto tapiz de la vida nos lleva a la aceptación y a la alineación con el todo la verdadera libertad surge cuando vivimos cada experiencia como si la hubiéramos elegido deliberadamente esta alineación interna con el presente es la clave para poner fin al sufrimiento permitiéndonos fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella el sufrimiento aunque a menudo visto como indeseable es fundamental para nuestro crecimiento y profundización como seres humanos a través del sufrimiento se abre el caparazón del ego pero llega un momento en el que nos damos cuenta de que ya no es necesario y así trascendemos su necesidad la infelicidad se arraiga en una identidad construida por la mente atada al tiempo y a la historia personal al liberarnos de esta identidad temporal y enfrentar el dolor o la incomodidad del presente sin la historia del ego descubrimos que el sufrimiento es una creación de nuestros pensamientos el sufrimiento emerge cuando etiquetamos mentalmente situaciones como buenas o malas al practicar la no identificación y la aceptación del momento presente liberamos una energía inmensa conectándonos con el poder de la vida aceptar internamente lo que es sin juicio permite que el universo actúe a través de nosotros al enfrentarnos a situaciones difíciles o dolorosas la verdadera aceptación significa permitir que el momento sea como es incluso si no podemos aceptarlo completamente llevar aceptación a nuestra no aceptación nos abre a nuevas posibilidades y a una mayor comprensión de nuestra experiencia el dolor físico nos enseña una lección valiosa la resistencia es inútil al sufrir conscientemente permitimos que el dolor queme el ego y nos abramos a una dimensión más profunda de nuestro ser este proceso de rendición consciente nos conecta con lo divino la imagen de la cruz un símbolo de sufrimiento extremo se transforma mediante la rendición en la entrega voluntaria al momento presente lo que parecía ser un símbolo de tortura y negación de lo divino se convierte en una puerta hacia una dimensión trascendental el sufrimiento en sus múltiples formas es una parte integral de la experiencia humana sin embargo al reconocer y aceptar conscientemente nuestros sufrimientos podemos trascenderlos y acceder a una paz y comprensión más profundas esta aceptación y rendición nos abren a la vida en toda su plenitud permitiéndonos experimentar la libertad y la paz que están más allá del sufrimiento queridos oyentes habiendo explorado juntos las profundidades del sufrimiento y la transformación que ofrece el final del mismo os invito ahora a embarcaros en una práctica continua de estas enseñanzas la comprensión es sólo el primer paso la verdadera sabiduría surge de la experiencia directa y la práctica constante ¿cómo puedo aplicar la aceptación y la no resistencia en mi vida diaria? ¿de qué manera mis pensamientos y etiquetas crean sufrimiento en mi experiencia? ¿puedo observar un momento de dolor o desafío y permitirme sentirlo plenamente sin juzgarlo? estas preguntas son faros en tu camino permíteles guiar tus momentos de introspección y ser las llaves que abren puertas hacia una comprensión más profunda te animo a practicar la presencia consciente en tu vida cotidiana observa cada momento ya sea placentero o desafiante como una oportunidad para crecer y aprender cuando surja la resistencia reconocela acéptala y luego suavemente dirige tu atención hacia la aceptación y la rendición recuerda cada paso en este camino es valioso incluso aquellos que parecen llevarnos hacia atrás la paciencia y la compasión hacia uno mismo son esenciales no te desanimes por los obstáculos son sólo oportunidades disfrazadas que te preparan para mayores realizaciones este camino hacia la comprensión y la paz interior es un viaje continuo un proceso de despertar que se despliega en cada respiración y en cada paso consciente estás equipado con las herramientas y el conocimiento ahora te invito a ponerlos en práctica y a vivir la transformación que esperan revelar en ti que cada día te acerque más a la verdadera paz y comprensión que encuentres fortaleza y sabiduría en los desafíos y que la luz de la conciencia ilumine tu camino que la paz que supera todo entendimiento sea tu compañera constante y que tu viaje inspire a otros a buscar su propia verdad con todo mi afecto y mejores deseos para tu viaje 2 y 1 2 2 2 2 y 1 2 2 3 3